hoy hablamos del más famoso canto de la divina comedia el canto de paulo y francesa nos encontramos en el girón de los lujuriosos verdad los hombres y las mujeres que perdieron su alma debido a un amor demasiado fuerte un amor que los agarró como una tormenta y nunca más pudieron tener paz en su vida dante como nosotros que leemos esto se conmueve muchísimo porque siente que este problema es también el suyo la pasión amorosa cuando te agarra te pone en un trastorno emocional que no se para de hecho el castigo que dante imagina por estos pecadores es justamente una tormenta una tormenta de viento de lluvia de relámpagos y confusión las almas están desnudas en esta tormenta infernal dante ve entre los pecadores dos almas que van juntas abrazadas quién son esas dos personas que también en el infierno van abrazados y no pueden no pueden estar separados dante pide a Virgilio que es su guía en los poeta me gustaría hablar con esas almas que se van juntas en la tormenta así linda y livianas entonces pide a ellos que te cuentan su historia pídelo en el nombre del amor que los agarró y ellos te contestarán eso dice Virgilio y ellos y me verán cuando ellos serán más presos a nosotros y tú a ellos les pregues por el amor que los agarró y ellos por el amor que los agarró y ellos verán y ellos verán dante y ama con un grito la dos almas y ruega que hablen con ellos la salcone la salmas de paulo y francesca llegan junto a dante como palomitas y evadas por el desiderio cual y colombia del deseo que amate con leal y ferme alzate al dolce nido vengon perlaere dal voler portate la alma de francisco entonces habla dante diciendo que si dios pudiese escuchar a ella pero no puede porque ella es un alma del infierno verdad ella rezaría por dante mismo ya que él está piadoso hacia el pecado que la condenó tal vez dante también cayó en el mismo pecado de lujuria se fosse amico el re de l'universo no y pregheremmo lui de la tuya pace poiché hay pieta del nuestro mal perverso después francesca empieza a contar su historia ella llega de la ciudad de rimini cerca del mar adriático su historia es particular es una historia que hizo mucho ruido en el tiempo de dante pasó que los malatesta señores de romagna contrataron con la familia da polenta el matrimonio entre gianciotto malatesta y la bella francesca francesca da polenta pero gianciotto era un hombre feo cojo y además malo también y francesca no quisiera aceptarlo como esposo si bien tuvo que hacerlo debido a los acuerdos familiares y cuando gianciotto un día se fue a la guerra dejó francesca en el castillo en el castillo donde vivían que es el castillo de gradara un hermoso castillo en la romagna que todavía se puede ver pidió entonces gianciotto a su hermano paolo un hombre hermoso y amable que cuidara a francesca a francesca en su ausencia un grande error que pasó los dos claro se enamoraron ya que eran dos almas gentiles dice dante amables y el marido volvió volvió y volvió a gradara y de improviso así y dio que paolo su hermano y francesca su esposa tenían una relación entonces los mató los dos y ahora vamos a leer como nos cuenta dante esta historia meravillosa y trágica verdad esta historia nos cuenta también como paolo y francesca se enamoraron bueno vamos a leerlo en español habla francesca adante y dice la tierra en la que fui nacida está en la marina a donde el po desciende para gozar de paz con su afluentes amor que de un corazón gentil presto se adueña prendo a aquel por el hermoso cuerpo que quitado me fue y de forma que aún me ofende amor que no perdona amar a amado alguno me prendió del placer de este tan fuertemente que como ves aún no me abandona amor condujonos a una muerte el alma que nos mató caína tiene que la espera siede la terra dove nata fui sulla marina dove el po discende per aver pace coi seguaci sui amor que a cor gentil ratto s'apprende prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor mi offende amor amor que annullo amato amar perdona mi prese del costui piacer si fuerte que como vedi ancor no me abandona amor condusse no me ad una muerte caína atende chi a vita ci spense bueno entonces dante pide francesca pero como como se dieron cuenta ustedes que eran enamorados dice francisca tus martirios me hacen llorar triste y piadoso en tiempo de los dulces suspiros dime pues como amor os permitió conocer deseos tan peligrosos y ella a mi no hay mayor dolor que en la miseria recordar el feliz tiempo y eso tu doctor lo sabe pero si conocer la primera raíz de nuestro amor deseas tanto haré como el que llora y habla por entretenerse entretenernos leíamos un día del ancelote como el amor lo primera estábamos solo y sin sospecha alguna muchas veces muchas veces los ojos y sin sospecha todo el amor en la boca el libro fue ese autor para nos galeoto y desde entonces no más ya no leímos Gracias por ver el video.